¡Papi! ¡Hombre! Mi niña con... ¡Mi yerno! ¿Qué pasa? Llega Agustito para hacer de comer conmigo. Vente. Venga, venga. Fede comer los hombres. Yo voy a descansar. Eso es. Y una cosa te digo. Que te tengo vigilado, chaval. Totalmente. Estoy totalmente... Que dos mil euros había planteado lugar para vuestra boda. ¿Cómo lo ves? Que te tengo calado, chaval. Que esté del pie que coja. Que te tengo perfectamente calado. Y no yo nada más. Que yo tengo un amigo policía. Que yo se lo pido. Y te investiga. Te entera. Y te saca hasta lo último que hayas hecho. Estos cocineros guapos. ¿Qué? Me cae este tío. Coño, un abrazo. Y me gusta este tío. A mí... ¡Hola, ustedes! Mía, qué suerte tenía. Qué bien se llevan. Todo el tiempo. ¿Qué le parece? Como pasa con mi padre, vamos.